En las ferias de Navidad hay una figura esencial en la primera lectura que es el apóstol Juan. Interesante sus posiciones porque no habla de antónimos sino habla de contrarios. Tinieblas, luz, verdad, mentira. Y hoy de una vez por todas deja en claro lo que muchos de nosotros quizá ignoramos porque no hemos leído y no hemos escudriñado más la palabra de Dios. Nos habla de quién es el anticristo. Esta palabra célebre y famosa que algunos hermanos también lo utilizan para hacer sus cálculos y erráticamente señalar algunos personajes dentro de la iglesia como el anticristo. Lo cierto es que Juan dice claramente que aquel que niega que Jesús sea el Cristo, ese es el anticristo. Entonces el razonamiento sencillo será aquella persona que no actúa de acuerdo a la ley de Jesús como principalmente es amarse a uno mismo, amar a los demás y amar a Dios. Ese es el contrario a la ley de Cristo y ese es el anticristo. Que el Señor con su gracia divina nos aparte de estos pensamientos y nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.